God damn Y pues Yo también te quiero, dame dinero Pues esas fueron las dos malas noticias del día 27 Del mes de agosto del 2022 Pinche doctor, no me ha pasado la puta orden el nigga No se pasó el nigga Digo de, oh shit, oh no, digo de Oh shit, es que lo dije tanto en el viaje Ah fuck, es que lo dije tanto en el viaje que ya ni me inmuto Es que el pueblo en la telma